En el mes de octubre, los días 15, 16 y 17, la universidad realiza la Conferencia Internacional de Acceso Abierto y Datos Científicos, con el objetivo de incentivar a la comunidad a conocer sobre la importancia de eliminar las barreras que impiden compartir el conocimiento científico. Para la universidad es muy importante sumarse al movimiento de acceso abierto porque un porcentaje muy alto de la investigación que se genera en el país, más o menos entre los 70 y el 80 por ciento, se genera desde las universidades públicas. Esta conferencia contará con la participación de invitados internacionales y locales que tocarán temas como herramientas para el acceso abierto, preservación de la información y la introducción del concepto Data Sharing, que promueve el acceso a los datos crudos de los investigadores. Entre los expositores destaca la participación del rector Henning Jensen, quien abrirá la conferencia. La Vicerrectoría de Investigación, en su momento liderada por don Henning, el actual rector, implementó una serie de herramientas para facilitar el acceso, entre las cuales están el repositorio Kerwa, el portal de revistas, el uso de licencias Creative Commons, todo esto con el fin de facilitar esto. La actividad se realizará del 15 al 17 de octubre en la Ciudad de la Investigación. Para participar, usted puede ingresar a la página viredial 2013.ucr.ac.cr e inscribirse.